El gobierno burkineses ha establecido un toque de queda nacional de 7 de la tarde a 5 de la mañana. Hay que decir que después del anuncio de la primera muerte relacionada con el coronavirus, hay preocupación y preguntas que dominan aquí en Burkina Faso. Y justamente, muchos burkineses pensaban que eran inmunes a la enfermedad con el sol, pero cuando vieron la cantidad de casos confirmados, el miedo se calmó. Para contener la enfermedad, las autoridades han tomado medidas como el toque de queda nacional o el cierre de lugares de reunión, cine, mercados, bares. Si sales a Oaxaca desde las 19 horas, las calles están vacías. Está impresionante este silencio cuando en general hay mucha gente, vida, música, pero la mayoría de los burkineses respetan las medidas del gobierno porque saben que es del interés nacional. Sudáfrica se prepara para un confinamiento total de 21 días. Este es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en el continente y ha sido uno de los primeros, junto con Ruanda, en implementar un confinamiento de estas magnitudes y de esta extensión. Entre las medidas que ha tomado el gobierno se cuenta con el despliegue del ejército en las calles del país. Esto dice el gobierno para apoyar las actividades de control de la policía, así como las actividades del sistema de salud. También se cuenta con medidas que incluyen la pena de cárcel, incluso para aquellos que difundan noticias falsas por redes sociales o para aquellos que violen los términos de la cuarentena. Una de las preocupaciones del país es que este es una ciudadanía que cuenta con una gran parte de la población que ha sido víctima del VIH y de la tuberculosis, lo cual implica que una gran parte de la ciudadanía tiene un sistema inmunológico ya debilitado, lo cual es de gran preocupación para el sistema sanitario y para la respuesta que se va a dar a la pandemia. El brote del COVID-19 en Malabo ya tiene golpes notorios en la sociedad. Se habla ahora mismo de aproximadamente una decena de casos que han dado positivo y un centenar de personas que se encuentran en cuarentena. Eso ha hecho que las familias se aprovisionen de recursos de sustento. Las familias con menos recursos acuden a la batería de al lado para comprar recursos para sustentarse. La situación en las calles actualmente sigue siendo con ligeras diferencias normales respecto de las situaciones anteriores. No obstante, medidas tomadas por el gobierno han hecho que actualmente el servicio de taxi urbano lleve solo a un pasajero ante los aproximadamente cuatro que llevaban situaciones normales. El taxi del servicio periurbano ya casi ha restringido su circulación dado que la situación ha dejado de ser rentable.